Decenas de transportistas de diversas organizaciones, integrantes de la agrupación Proveedores Michoacanos Unidos y Mujeres que Cobran Pensiones Alimenticias bloquearon las avenidas Acueducto y Ventura Puente frente a la Secretaría de Administración y Finanzas para exigir solución a sus demandas. Los transportistas atravesaron sus unidades en avenida para exigir la disminución de costos del corralón, multas y revalidación de placas. Los proveedores tomaron las oficinas de finanzas, quienes exigen el pago de más de 100 millones de pesos que les adeuda el gobierno del estado desde hace varios meses e incluso, en algunos casos, hasta años. A las dos manifestaciones anteriores se sumó un grupo de mujeres que bloqueó la circulación del acueducto en el sentido de Poniente a Oriente para exigir al gobierno del estado el pago de su pensión alimenticia, que ha dejado de percibir en los últimos meses lo que generó un severo caos vial. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.